Como un pequeño homenaje a esos hombres que se rifan la vida en los ruedos Por darnos unos minutos de diversión y en busca del pan de cada día A donde quiera que se encuentren, esto es para ustedes, mis valientes jinetes Yo me gano la vida montando, sabrá Dios mi destino final Pues en cada monta me la rifo, desafiando la fuerza animal Desde niño he vivido en los ruedos y a porrazos la vida aprendí Dios bendiga a los jinetes, los que han muerto y los que han de morir Sin miedo al toro tenemos que montar, con mucho orgullo la vida arriesgar Hacemos la monta, pidiéndole al cielo, nos dio un pedacito para descansar Señor, te invitamos a que convivas con nosotros de este sano espectáculo Nosotros los jinetes, no te pedimos favores especiales Tampoco te pedimos que nos toque un toro que no sea posible de montar Lo que si te pedimos, es que cuando nos llames allá Donde las praderas son verdes y el agua es transparente como el cristal Y todas las tardes sean de triunfo y gloria para nosotros Y cuando llegue, el último e inevitable jaripeo Nos llames allá contigo Y nos digas, pasa hijo, tu boleto de entrada ya lo paguea Amén Y ánimo jinetes, del estado de Morelos, con Kipán Tornado Ya mi cuerpo está muy maltratado, cicatrices que el tiempo me dio Las espuelas de plata he ganado, y la muerte burlé en el cajón Soy feliz con la palomilla, viajando y sufriendo pa' vivir Dios bendiga a los jinetes, los que han muerto y los que han de morir Sin miedo al toro tenemos que montar, con mucho orgullo la vida arriesgar Hacemos la monta, pidiéndole al cielo, nos de un pedacito para descansar ¡Gracias! ¡Gracias!